¡Hola, hola, 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 Perú! ¡Muy buenas noches, damas y caballeros! ¡Sami, namina! ¡Eh, eh! ¡Waka, waka! ¡Eh, eh! ¡Sami, que sea donde quiere el negro! ¡La mochita nada más! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz año nuevo! ¡Salud, salud! ¡Líbrate! El paso del mono, me veo rarito Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llamaré poca mujer, porque tú me tienes tiemblando de noche y de día Tú me hiciste brujería, me tienes acabado por la tumba fría Tú me hiciste brujería, me hiciste brujería ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Vola a vacunarse! ¡Vamos pa' aquí! ¡Uno! ¡Vamos pa' allá! ¡Apúrense! Aquí tomamos, nos vamos, otro lo que te bochiche no para ¡Claro que sí! Ahora, un aplauso a nuestro Perú profundo ¡Un aplauso para toda la gente peruana! ¡Se viene! ¡Sí es! Desde lejos he venido, desde lejos he venido Solamente por quererte, solamente Ellos, que les faltan vitamina Saludos cordiales para mi amigo Jesús Villegas, ahí en Churrillo ¡Hola, Jesucito! Que les trapeadita, y al final echa su cerita Déjalo limpiecito, nadie Su esfera emperatriz ¿Se acuerdan de ese rojo? Ya me han dicho por ahí, que me estabas engañando Mientras que yo estaba lejos, tú te ibas vacillando O que menos si me afinas, le dámelo a tu marido Tu dudita estaba herido, y le dice la escubita ¿Quiere pedir mi mano? ¡Viene! ¡Vamos a sonar unos palos, pa' que me quieras por siempre! ¡Que esa voz sea verdadero! ¡Pa' que me quieras! ¡Ay! ¡Viene pedir mi mano! ¡Viene! ¡Vamos a sonar unos palos, pa' que me quieras por siempre! ¡Vaya, aprende mi lucero! ¡Pa' que me quieras! ¡Ay! ¡Viene pedir mi mano! ¡Viene! Churrillo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vete, cátalo usted! ¿Cómo dice? ¡Por a mí, a mí, a mí, a mí, a mí ¡Qué rico! ¡Esto nos lo hicimos! Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito ¡Never, never! ¡Vamos a sonar unos palos, pa' que me quieras por siempre! ¡Japateadito! 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 ¡Japate Muchas gracias, muchas gracias por darnos la oportunidad y gracias a sus hogares De sacarles una sonrisa, de bailar, de gozar con ustedes Vamos a seguir bebiendo hasta el amanecer en su casita, en su casita Muchas gracias, somos orquesta Clave de Sol y Ponger Band Con mucha bendición para ustedes, que Dios me lo bendiga Bendiciones, muchísimas gracias, nos vemos pronto, ya pronto, pronto con todos ustedes Gracias Perú Gracias